El fiscal general del estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, informó que mantienen dos carpetas de investigación relacionadas con el caso de un can que fue atropellado en un punto de la colonia Villamagna, que se encuentra en la capital potosina. Cabe recordar que en los últimos días surgió un video en redes sociales donde se ve como un joven ingresa a un vehículo y arrastra al animal varios metros de distancia. Existen varias versiones al respecto, por lo que será la fiscalía quien deslinde responsabilidades. Se está en análisis de un video que circuló en un primer momento en redes sociales y se tiene un señalamiento directo respecto del tripulante de un vehículo. También cabe señalar que esta persona también hay una, se integró una carpeta de investigación por posibles hechos en contra del tripulante de aquel vehículo y estamos integrando las dos carpetas de investigación. En breve tomaremos una determinación. Según explicó el funcionario, el joven involucrado en los hechos ha recibido amenazas y agresiones desde que el video salió a la luz. Ya ha recibido amenazas, agresiones de maneras directas y eso también se va a investigar para determinar quién es el responsable de esas amenazas, de esos porque tampoco recordemos que la gente se puede hacer justicia por propia mano. Ruiz Contreras indicó que las investigaciones continuarán su curso. Sin embargo, aclaró que de aplicarse una sanción, esta podría ser del tipo privativa de libertad. Está previsto en la ley, en el Código Penal del Estado y amerita una sanción privativa de libertad, pero esto no implica que la persona deba estar privada de su libertad desde ahorita ni mucho menos en sentencia, si posiblemente la propia ley permite que acceda a salidas alternas, mecanismos de aceleración o una sentencia que le permita acceder a la sustitución o suspensión de una pena. Asimismo, señaló que no es necesario un endurecimiento de las sanciones que actualmente se aplican en cuanto a este tipo de eventos, contrario a lo que mencionó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. No es necesario llevar a cabo un endurecimiento de las penas, sino simplemente lograr la efectividad de la sanción a través de la labor de la Fiscalía en ese tipo de asuntos. No, no tengo presente ahorita cuánto es, porque todo depende de la conducta que se desarrolle, si fue un maltrato, si fue la pérdida de la vida del animal, etc. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias.